Poderosa invocación para pedir protección. Adoración, adoración, adoración. A ti, oh arma poderosa. Adoración, adoración, adoración. A tu sangre preciosa, misericordioso Jesucristo. Agonizante, derrama tu sangre preciosa sobre las almas. Satisface nuestra sed y vence al enemigo. Amén. Poderosa sangre de salvación, combate al enemigo. Poderosa sangre de salvación, combate al enemigo Poderosa sangre de salvación, combate al enemigo Esta invocación también ha sido recomendada por Nuestro Señor para decirla al final del exorcismo del Papa León XIII El cual Nuestro Señor ha ordenado, se ha dicho diariamente en nuestros hogares en estos tiempos del mal El exorcismo del Papa León XIII puede ser encontrado también en este canal Men y Cornejo, profecías y revelaciones Gracias por ver el video